entonces que muchachos y muchachas como estamos vean por acá vamos a conocer ángel david el parcero que nos pegó en estos días en bicicleta estamos en la finca de rigo y lo vamos a conocer y le tenemos una cantidad de sorpresas y si hay de mujeres 38 kilos en la palla midiendo y las pantalones te hizo Vaya pasando allá que lo vayan midiendo fácil Y era de una vez para que quede con todo lo bien Venga para acá Venga aquí tenemos el vestido El cambiador papi como usted lo quiera llamar Vájale ahí Sale y los modela Y ya seguía le encontramos a los otros De la cámara quien es el dueño Ya ya yo yo Si ha caído No dos y media Porque la otra la cogimos en la mitad Vaya no yo no necesito